Somos participantes de Chancay y de Guaral, de los cuales nos ofrecieron pagar 50 soles por cada uno, en cada participación de cada concursante. ¿Eso en el mismo día de la verbena? No, ya esto venía ya de dos semanas antes porque se hizo un casting en El Legón, al mando del señor Díaz, ¿no? Ángel Díaz. Entonces, en El Legón no nos dieron nada y nos dijo, no, que en la verbena se le va a dar 150 soles a cada uno, aparte de eso, el premio al ganador. ¿Cuánto era el premio? El premio era 300 soles. Total, yo creo que se hacía una burla tremenda, tanto para el pueblo como para nosotros los artistas. ¿Qué pasó el mismo día de la verbena? Bueno, nosotros hemos participado con los primeros temas a cada uno, a cada participante, un tema, y íbamos a salir de ahí, pues de ahí, de media hora después. Total, que nos dijeron que ya no, que cantamos los primeros temas todos los artistas y después nos dijeron que ya no podíamos participar de nuevo y que está copado, que ya era muy tarde, la obra está copada. Entonces, nosotros le dijimos, mira, pues, ahora estamos apto para cantar, volver a cantar, pero si a ustedes no lo desean, a esta manera, ustedes tienen que pagarnos el bolo, ¿no? Porque hemos quedado ese trato así, a cada cantante. Entonces, resulta que el señor Ángel Díaz, bueno, dijo, pues, que en el legón se nos iba a pagar, porque el señor regidor de cama dijo que en la verbena le íbamos a pagar, le íbamos a pagar a nosotros. Entonces, total, que hemos ido a legón, burloramente, ni siquiera se nos acerca, que hemos estado tres de nosotros, porque los demás también trabajan, ¿no? Y el señor, este, Gutiérrez, trabaja allá en la municipalidad de Lima, en la municipalidad de Chancay. Entonces, nosotros hemos estado ahí, exigiéndoles que pague, pues, a nuestros concursantes, porque todos somos una, casi como una familia, unidos, ¿no? Total, que nos dijeron, espérase un par de horas, que termine la banda de tocar, para que ustedes le puedan pagar. Entonces, hemos esperado, ¿no? Y, total, que el señor, este, Paco Cama, este, estaba fuera del recinto local, y entonces, conversamos con él. Y nos dijo, bueno, señor, le dijo, acá, este, ustedes son los partidos, y me dijo, sí, señor, somos seis, pero acá estamos tres, de los cuales, este, nosotros le dijimos, pero le reclamamos los 50 soles. Y dijo, ok, 50 soles van a cobrar ustedes, ¿cuántos son, me dijo? Somos seis. Se ponen, se ponen esos cálculos, y dijo, no, 300 soles, no tenemos presupuesto para tener. Si desean, 20 soles cada uno, y eso caga. ¿Eso quién les dijo? El mismo regidor. ¿No? El mismo regidor. Y, bueno, nos inodó y se entró al local, y mandó a Ángel Díaz. Ángel Díaz viene y nos dice, oye, pero ustedes bien recibieron que sean los 20 soles. Yo le digo, pues, ¿cómo vamos a recibir los 20 soles? Nosotros no estamos para una propina, ni nada por el estilo. Tenemos un contrato, porque figuramos en el programa, porque no nos pueden negar a ellos, ellos dijeron, no nos pueden negar a ustedes, ellos le dijeron, no, nosotros figuramos en el programa. El pueblo sabe que estamos ahí. Entonces, no es posible de que ustedes se manifiesten con la gana, le digo, ¿no? Que ese es el de 20 soles. Y Ángel Díaz todo burló en la mente, nos dijo, no, mía, don Paco Cámaras ha dicho a mí, o sea, a él le ha dicho, que nosotros deberíamos pagar para cantar en la verbena. Entonces, a mí como persona, me dignó, como moradino que soy, y mis demás compañeros también, nos indignó tremendamente. Y nos agarró y nos dice, toma 100 soles y reparto 60 de ustedes tres, ignorando a mis otros compañeros, ¿no? Entonces, no es dable. ¿Cómo se siente ofendido usted? Claro, yo me siento bien ofendido, moralmente. A mí el dinero no me hace tanto. Lo que más me duele es que una autoridad de la municipalidad, como es el señor Paulino Cama, nos mande peco a un emisario de Ángel Díaz y nos diga de esa forma. Nosotros pedimos que haga una disculpa pública, para lo que nosotros nos decimos que hemos ofendido, como moradino que somos, y representamos la voz moradina. Y todo esté afuera, todo es Lima, y que es la artista de moral. Queda en nada. ¿Dónde estamos? Por eso exigimos que el señor Ricardo, el señor Paulino Cama, nos pida disculpas, así, públicamente, para nosotros nos sentimos tranquilos y para poder también así. Y que cumpla con el pago, sobre todo, con los artistas que les deben. Son cuatro artistas que les deben y por favor que les pague, porque ellos viven de la música y no es posible que esto suceda. ¡Gracias por ver el video!